Amigos, bienvenidos a la parte 22 del mod Hell Decisions. Ese lo voy a dejar vivo, pero no sé qué tanto debo hacerlo. Pero pues, yo qué sé, ya veremos. Es que intento matarlo y... está pesado, eh. Oh, 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 oh. Ah, mira, mira. ¿Legadora? No. ¿Legadora? No. Tienen que ser los dos. ¿Qué tal si...? A ver, espera. Ay, ahora es el otro. Se van turnando. Hostias, no me gusta. Están muy lejos. Uno del otro. ¿Lo puedo guardar aquí? Ah, se puede guardar. ¿Qué pasa si hago esto? ¡Ah, un bonero, hombre! ¿Cómo estás, amigo? Sí, ahí están los warriors. Vale. Esto por aquí. Tengo cosas, pero no se pueden juntar. Así que... Esto sucio. Esto limpio. Esto está limpio. ¿Qué puedo comprar? Un lanzacohetes. ¿Qué puedo... En serio, tío? ¿Pero este hijoputa que me vende? ¿Pero este hijoputa que quiere que me pase el puto mot... Hostia, está. Esto es una mierda, loco. Mira el verdugo ahí. Hostia, esta parte, loco. El buhonero es un hijo de puta. No me vende nada nuevo. ¿Qué es esto? ¿Esto cómo lo hacemos? No, hombre. ¿Cómo hacemos esto, tío? Ah, por supuesto que voy a guardar. Vamos, faltaría más. ¿Pero esta parte? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? Uf, esto debe estar jodido, eh. Voy a morir. Está muy cerca. Y yo muy... Hostia, esto no me está gustando, eh. Tengo una roca gigante en la mano, ¿habéis visto? Vale, 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 vale. No, ese 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 no, ¿ese qué? No leo ni una, chaval, ni una. Buah, no se ha caído porque le he fallado tres. Hostia, este mod está bien, está hermoso el mod. Está incomprendido el mod. No estoy entendiendo muy bien el mod. No sé si os pasa a vosotros. No sé si os pasa a vosotros. Hay cosas que no estoy entendiendo, pero bueno. Hombre, lo de juntarse y eso no lo sabéis, ¿no? Hacer. Quizá. Una, por aquí, otra más. ¿El otro se quema? ¿El otro se quema? Sí. No mucho, un poco tarde. Una más, una más, una más. Uf, tres, pero bueno, da igual, no importa. Eso, sepárate, anda. No voy a ser que ahorremos balas. No voy a ser que ahorremos balas. Es que también... Y el premio que dan es inmenso, ¿eh? No os juntéis, no voy a ser que pueda yo ahorrar. Vale, voy a guardar, pero ya. Sé que he gastado mucho, pero lo que hay. ¿Puedo guardar, por favor? Uf, está cabrón esto, ¿eh? Está cabrón. Aquí tenemos un bonero que no me vende un carajo, que yo quiera, vamos. A ver. ¿Vendes algo que yo realmente desee? No. ¿Puede ser que lanza cohetes? ¿Puede ser que quiera un lanzacohete si todavía no lo sepa? Vale. ¿Qué pasa si hago esto? Vale. A ver. Várgame la vida, loco. ¿Pero qué es este juego, tío? ¿Pero qué es esto, loco? ¿Qué es esto? Madre del amor hermoso. Por supuesto que voy a comprar un lanzacohete. Ni lo dudéis. ¿Y ese? Madre mía de mi vida. ¿Qué es este mod? ¿Qué le pasa? Bueno, amigos. Antes de seguir adelante por esa zona y comprarle a un verdugo un lanzacohetes o lo que sea he querido volver atrás, el puto cursor. He querido volver atrás. ¿Vale? ¿Este me deja matarlo todavía? Vale, sí. He puesto el truco de matar de una y ser invulnerable. ¿Por qué? Porque quiero ver, en la parte de abajo he visto que había unos enemigos que era muy complicado. O sea, no imposible. Pero para lo que costaba matarlos, era muy difícil todo. Entonces quiero ver qué tanto merece la pena. Este queda, por cierto. Pero aquí parece que este verdugo... Hay una puerta que lleva este verdugo. Y da cosas ricas. Y sí merece la pena matarlo, ¿vale? Pero supongo que estará más adelante. No lo sé. Lo he matado, pero obviamente esto que estoy haciendo no lo voy a guardar. Simplemente es para enseñaros. Así que voy a volver abajo del todo. ¿El ratón bien o qué? Es que tengo... Cuando agarro el mando, esto se pone así. Y cuando agarro el... ¿Sabéis? Cuando agarro el mando, puedo hacer así. Y en cuanto agarro el ratón, el mouse, se pone el puto cursor. Pero como un camión ahí, delante de la pantalla. Entonces quiero volver atrás y ver qué es lo que me he perdido. O qué es lo que me puedo llegar a perder si no hago esta zona. La de abajo. Vale. Así que vamos allá. No me dan porque tengo el truco puesto. Así que no me puede dar nadie. Creo que casi nadie. Encima tiene cabeza de bicho este, ¿sabes? Vale, mato a esta gente. Mato a esta gente. Vale, me dan dios de escopeta. No merece la pena. Me da... Planta roja, no merece la pena. No me... O sea, pensad que para matar a esta gente necesitaría muchas... Bueno, mi arma amarilla. Para matar a esta gente necesitaría muchas granadas. Muchas granadas. Y este seguramente vendría por mí también. Y muchas balas de broken. Para matar a esta gente. Y mira lo que me están dando. No es suficiente. No es suficiente lo que me dan. Vale. Si siguiéramos... Vale, son dos... Estos garradores. Estos son más fáciles. Igualmente nos gastaremos... Sus 15 balas de hankano nos gastaríamos. Y vemos que el premio, pues... Tampoco la gran cosa. ¿Para qué no vamos a engañar? Y... Vale. Aquí hay otra zona. ¿Dónde hay? Vale. Dos mea warris. Y un verdugo, que los verdugos siempre dan mucho por culo. O sea, tendríamos que gastar cegadoras unas tres o cuatro. Para poder matar tranquilamente a este hombre. O usar un lanzacohetes. ¿El premio es un colgante de perlas sucio? Rifle, broken... Granadas. A ver, ¿cuántas son? ¿Una cada uno? No, hombre. Y a ver si podemos seguir. No. Pues... No. Evidentemente no merece la pena, ¿vale? Esta parte la quería enseñar, pero no la voy a hacer. Porque es absurdo. O sea... Tened en cuenta que necesitamos mucha munición. Necesitamos muchas cosas. Y pues no merece la pena. Lo que te tienes que gastar para hacer esta parte no merece la pena. Si dieran algún arma especial o dieran algo realmente importante, pues lo hacemos, ¿no? Pero me parece un poco absurdo hacer todo eso. Perder tanta munición, perder tantos recursos para el premio que te dan. O sea, no merece la pena ni de broma. Perfectamente me quedaría sin granadas. O lo digo así. Y con muy pocas balas de broken, con muy pocas balas de todo. Entonces, pues nada. Ese verdugo supongo que lucharemos contra él más adelante. Digo yo. Merece la pena por lo que he visto. Por el premio que he visto que ha dado. Sí que siento que merece la pena. Y por último, lo que quiero revisar... Es si este señor... Una vez muertos todos vende otras cosas. No. Igual vende más cosas. No. Por nada. Vamos a quitar trucos. Quitamos todo. Volvemos a la vida real. Y ya está. Y se acabó. ¿Por qué no? Merece la pena. De hecho, le voy a comprar un lanzacohetes. Este señor, pues no sé si hay alguna puerta por ahí o algo que yo pueda ir para matarlo. No veo. No he visto ninguna. Yo no he visto aquí este hombre. No sé. A ver. Voy a revisar un poco. Espérate. Voy a salir un momento aquí. Y voy a revisar un poco más. Yo no he visto ninguna. Aunque puede ser que por aquí... Pues las puertas en este mod son bastante evidentes. Pero no, no. No hay ninguna. Que yo sepa que hay ninguna. Y si la hay, está tan bien escondida que vamos... No hay ninguna, ¿no? No. Bueno. Vámonos. Vámonos. Estoy mirando a ver si hay alguna por ahí. No. No, vamos. Vamos a comprar un lanzacohetes. Eso sí, obligatorio. Ya que no me dejan mejorar las putas armas, pues me compro un lanzacohetes, tú. Encima son carísimos, pero bueno. Y... ¿Me lo llevo puesto el lanzacohetes o lo lanzo así tal cual? Espérate. ¿Qué tal si... Come back. Come back. Que vuelva. Con estos precios. Mamá huevo. ¿Puedo...? A ver. Que sí, que sí. Oh, que... Es que tan... Es que le quita vida, pero no le quita una cosa loca, eh. Buah. Encima este hijo de puta que tengo a mi lado. ¿Qué le he quitado a la vida? ¿Qué le he quitado de vida? Me gustaría volver a verlo. Creo que poco. Entre poco y menos poco. Es que esta parte es... ¿He dado o no? Creo que no le he dado bien, eh. No, no le he dado. No le he dado, no le he dado. 12.000 de vida tiene. Será hijo de puta. Pero será hijo de... Me dice que no. Qué asco de parte, eh. Pero será... Es que da asco. Hostia. Es que... Dios mío. Buah. Este mod... Le queda poco, eh. Ahora sí que le he hecho daño, pero me he muerto yo. O casi me he muerto yo. No merece la pena. No vaya a ser que me dejéis tirar algo. Dios mío. Es que no quiero usar dos cegadoras en esta parte. Ponte más cerca. A ver si puedes. Ponte más cerca. Que no estás lo suficientemente cerca. ¿Qué le he quitado de vida? No sé qué le he quitado. Lo he quitado de una puta mierda. Hambre, por supuesto. Empujar. Empujar. Hambre. ¿Qué vida le quita? Le quita bastante vida, pero aún así... Tengo una Ashley detrás, eh. Tengo una puta Ashley detrás. ¿Cómo podemos hacer esto? Estoy pensando. Vale. Vale. Cuidao, 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 cuidao. ¡Quita! puto mueble de mierda quien cojones lo ha puesto y va a tocarme a mi la polla coño puta madre a caballo a un dios hombre amazing ay dios mio de mi vida que ganas tengo de meterme un tiro en la polla donde esta ah ah andale pichote andale jejeje lo habéis visto no amigos estamos ante un acontecimiento nunca antes visto si 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 no 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 así no puedo volver atrás vale vale lo tengo 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 no osea lo tengo lo tengo pero no tanto hay que hacer que desaparezca este hijo de puta es un hijo puta vale bueno esto esta previsible no 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 ah pero este hijo de puta pero este hijo de puta pero que hijo de que hijo de puta me cago en su putisima madre quien no se enfade con este mod que me lo diga que me lo escriba y es muy muy pro ah hombre por supuesto amazing tu eres muy listo tú eres aquí el listo del grupo que te jodan Ashley que te jodan que te jodan que te jodan que te jodan ya desapareció venga a la pinche verga es terrible es terrible pero terrible me puedo dar más en el casco hijo de puta hombre que si que si nadie venga todo no hay no 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 la parche es una mierda QUE VIDA TIENES??? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un segundo! ¡Paren rotativas! ¡Un segundo, un segundo, un segundo! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 que es photoshop el mod este no creo que no sé hasta cuándo lo seguiremos pero no le veo excesivo futuro en el canal porque una cosa ya sabemos que cuando llega un punto cuando llega un punto los mods y está en ese punto en el que no me dejan mejorar armas y los enemigos son muy hijoputas no no le estoy viendo futuro al mod está siendo un mod de esos ya de demasiado traijas a la mierda que pendejo y qué pendejo en serio tengo que hacer esto hombre por supuesto hambre hombre no vaya a ser no vaya a ser que aquí sobreviva yo que líquida de vida el idiota este vale y la parte de arriba, ¿qué? ah, me deja pasar esta parte, tranquilamente hombre, 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 hombre porque no me da no sé hostia, ¿no? ¿puedo volver atrás? tranquilamente, sí por supuesto, aquí están mis amigos por supuesto hombre yo digo, a ver si me dejar bueno, el mod está entrando en un en un proceso que no me gusta nada que es, hombre, que no me acordaba que estaba aquí, joder ¿puedo ir rápido? vale, vale, puedo el mod está entrando en un momento que a mí no me agrada mucho ah, vale, ahí desnivel, por eso no me da ah, vale ah, que me saca del mapa andale, andale ¿puedo disparar y luego rápidamente cambiar? ¿me deja? ¿me deja? ¿me deja? ¿o no me deja? no me deja no me deja el juego no me deja moverme bueno, pues muy lamentablemente el mod está entrando en esa dinámica que a mí no me gusta de mod a veces es el tema de pues que no puedo ni moverte, ¿no? hostia, no una duda que tengo tengo una pequeña duda tengo no, 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 no esta parte ¿se puede hacer una cosa que quiero? pero por Dios y la virgen hostia, no me dejan moverme una puta mierda Dios venga, hombre venga, hombre nada, ya está uff Dios santo hambre esa la ha dado Ashley no, esto está cabrón esto no se puede no, no, no ha llegado vale, me he ido vale ok solo quiero llegar ahí jodre no no voy a poder no voy a poder es imposible, tío no se puede que es esto me han llevado no no se, no se que está pasando o sea, no veo nada la cosa es llegar hasta arriba vale ah, por supuesto por supuesto por supuesto ¿puedo llegar? o no llego vale hostia hostia que parte tú tengo que comprar voy a comprar otro lanzacohetes de hecho me voy a comprar otro ¿sabes? no es tontería me voy a comprar otro lanzacohetes así os lo digo así os lo digo ¿puedo? sí no sé para cuándo pero ahí va a estar el mod está no, el mod es imposible o sea, el mod está imposible amigos el mod se ha puesto mira que hay balas pero el mod se ha puesto demasiado esto creo que ya o sea estamos muy cerca del final del mod vale esto ha sido culpa mía pero estamos muy cerca del final del mod porque está muy cabrón o sea está muy cabronazo este es un hijo de puta y en su casa lo sabe todo el mundo hasta el perro hombre, por supuesto no le he dado la bala le ha peinado eso sí vale vamos así haremos aquí ¿puedo? aquí hostia esta parte tengo que volver a hacerla otra vez es que es un bueno va a ir mejor esta vez o sí ¿me sigues? ¿me sigues? ¿me sigues? ¿me sigues? ¿me sigues? ¿me sigues? a tomar por culo pero es que estamos en las mismas es que es lo mismo otra vez ni se mueren pero otra vez amigos otra vez otra parte así es un constante es un es un todo el rato todo el rato lo mismo o sea me refiero muy cada vez tienen más vidas los enemigos cada vez tienen más vidas yo no subo la potencia de las armas el buhonero no me las vende ¿qué cojones? o sea ¿qué? ¿qué hacemos? me tiene un montón de vida yo no subo la potencia yo no subo la potencia